Partieron. Gran Nevado por los palos en el primer lugar. En el segundo se ubicó por el centro Rancho Viejo. Este a corta distancia, Gran Nevado sigue la delantera, segundo Rancho Viejo. En el tercero quedó por fuera Sondercak. Cuarto Sandy Bay, quinto De La Popi. Pasa al quinto Binray, sexto De La Popi, séptima Maylen. Octava ubicación a cuatro cuerpos, anda por el jardín, noveno, one décimo Pyongyang. En el undécimo, en la curva de los 900 quedó Callejón Robles. Penúltimo Apolo de Belvedere, último a dos, Escipión Africanus. Sigue la delantera por los palos Rancho Viejo, girando la curva, segundo por fuera Sondercak. En el tercero Gran Nevado, cuarto Sandy Bay, quinto Binray, sexto De La Popi. Van a entrar a tierra derecha, séptima Maylen, octavo one. En el noveno anda por el jardín, décimo Pyongyang por los palos. Sondercak pasó al primer lugar. En el segundo queda Rancho Viejo, tercero Sandy Bay. Este pasa al segundo, al tercero Binray por fuera, cuarto Rancho Viejo. Quinto Gran Nevado, a corta distancia Sandy Bay. Pasa al primer lugar, segundo Sondercak. En el tercero Binray por fuera, el que a corta distancia. Binray pasa al primer lugar, segundo Sandy Bay, tercero Sondercak. Cuarto De La Popi, quinta Maylen, sexto Rancho Viejo, séptimo Gran Nevado, octavo one. Noveno se ubicó por fuera, Escipión Africanus. Fácil Binray, tres cuerpos y gana Binray a Sandy Bay, tercero Sondercak. Cuarto tardíamente, Escipión Africanus, quinto De La Popi, sexto Juan, séptimo Maylen, octavo Rancho Viejo, noveno Apolo Belvedere que cayó pasada la meta.